qué tal qué tal martín acá con otro vídeo que tenemos por acá tenemos un iphone xs max vamos a mirarlo si lo miramos por acá vamos a mirar un iphone xs max que tiene este iphone xs max bueno nos llega porque no enciende dice acá su notita que xs max no power pero quiere decir que no prende para nada no vamos a conectar la fuente alimentación siempre conectamos fuente alimentación y miramos qué es lo que hace con nuestra fuente alimentación no acá miramos fuente alimentación está encendiendo perdón está no tiene nada vamos a darle encendido y cuando le damos encendido miramos que empieza a empieza a trabajar no enciende no sé qué se refieren con eso pero vamos a conectarle pantalla se conectarle esto primero sí 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 vamos a apagarla aquí para que no para que deje de pasar energía vamos a conectarle acá vamos a conectarle pantalla vamos a conectarle a esto pantalla vamos a darle encendido y vamos a mirar a ver qué es lo que hace no a ver si podemos tal vez así la cambio la u la la se me vienen ideas terroríficas tremendas ideas me están llegando y si quitamos el canal 4 lo ponemos en el canal 1 y miremos qué podemos hacer con este qué tal ahí ahí y ahí ahí está entonces estamos dando sentido se me olvidó o ha encendido tiene un consumo alto en cuanto damos con un encendido así podamos mirar un poquito acá empezamos a mirar un consumo alto y acá no hace nada como sentido se eleva rapidito súper rápido a punto 600 miliamperios ahora eso es mucho para que cuando empiece a encenderse que alguien se vaya tan alto no vamos a quitarle pantalla vamos a darle apagado vamos a darle encendido una vez más y miramos si la pantalla hace lo mismo o sólo con esa pantalla hace eso al parecer sólo con esta pantalla está haciendo esto miren pues miren miren ahora voy a traerme una pantalla de xs max alum pero el problema es que miren miren cómo me puse acá con un montón de cables así tengo una pantalla por acá que puedo usar y si no voy a tener que desconectar irme a buscarme una pantalla y acá tengo una xs max de un xs max vamos a apagar esta cosa y vamos a ponerle pantalla vamos a mirar qué es lo que hace con una pantalla diferente sólo ha encendido y está punto 06 acá miramos el teléfono ok esta pantalla está mala no es parte del teléfono no es parte de que esto sea labor lo que está haciendo que no encienda es su pantalla entonces si nos acercamos o si miramos debajo del microscopio si miramos debajo del microscopio podemos mirar que esta pantalla fue mojada miren pues acá fue mojada entonces si fue mojada esta pantalla quiere decir que tal vez por eso esté causando el que no encienda porque acá enciende y funciona el touch entonces puede ser que simple y sencillamente este teléfono tenga problemas de que no encienda por la pantalla la pantalla tiene varios componentes en la parte de acá y en varios componentes en la parte de acá que podemos mirar que tal vez les haya entrado corrosión o esté dañado creando un corto eso hace que ese corto cuando lo encendemos pase al labor se conecte a las veces semen o a cualquier línea que está ahí y empieza a consumir más lo que necesita y no deja encender pero este es sólo problema de pantalla entonces estuvo fácil estamos haciendo un test con el micrófono con este de acá espero que les guste pero más que nadie les sirva chequeen sus partes paso número uno paso número uno revisa las partes revisa las partes a mí me ha salvado tanto revisar partes a veces simplemente un centro de carga una cámara pantallas botón de casa cosas que a veces hacen cortos y hacen que estas cosas dejen de funcionar no entonces el teléfono está listo a una reparación súper súper sencilla súper súper fácil que simple y sencillamente era de partes entonces nos miramos hasta la próxima espero que les guste este vídeo suscríbanse al canal de no me gusta compartan díganmelo cómo está mirando todo y le seguimos arreglando entonces hasta la próxima adiós y 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 ¡Gracias!